Salmo 118 Salmo 118 Y se las volvía incomprensibles Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Punto clave Los discípulos muchas veces no le entendían a Jesús Es verdad Muchas veces no comprendían lo que Él decía o quería decir Es lo que nos pasa a nosotros Que muchas veces no comprendemos la profundidad Las parábolas Las comparaciones hermosas De la Palabra del Señor Pero para ello necesitamos entonces El Espíritu Santo Que venga y nos ilumine Nos dé en primer lugar el deseo De conocer la Palabra del Señor Y en segundo lugar Nos abra Las facultades necesarias Para Captar Aceptar Y llevar a cabo La Palabra Señor Que nosotros Estemos siempre Estemos siempre Dispuestos Y abiertos A tu Palabra Que es lluvia de amor Y de gracia Un feliz fin de semana En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén